La Oficina Municipal de Turismo ha ideado la campaña Aracena Muy Cerca de Ti, que conecta con el trabajo de promoción que el Ayuntamiento de Aracena está realizando este verano en las playas de Huelva. También tenemos en la zona de Huelva, en lo que es la ruta de autobús que cubre la zona de Isla Cristina, Yamonte, Huelva, tenemos uno de los autobuses que hacen el recorrido, pues está tematizado con la Bruta de las Maravillas. Tiene toda la parte trasera, es una foto de la gruta y en los laterales llevan también una cartelería de lo que es de Aracena. También en el Centro Comercial de Isla Antilla hemos colocado una pancarta de 8 metros, también con una imagen de la gruta. Lo que queremos es fomentar ese turista que tenemos por aquí tan cerquita y que venga en verano, porque como todos sabemos nuestra época fuerte es el otoño. La promoción consiste en regalar una entrada a todo aquel que se haga una fotografía con el móvil junto a dichas imágenes. A continuación se haga fan de la página de Facebook y Twitter de Turismo de Aracena y comparta su foto con los hashtags Aracena muy cerca de ti. El siguiente paso será enviar por privado o al correo turismo arrobaaito-medioaracena.es el nombre y apellidos y número de DNI. Y por último, identificarse en la taquilla de la gruta para conseguir su entrada y visitarla gratis. Una promoción que se extenderá a todo el mes de julio hasta el día 31.